El Auditorio Carvajal acoge los próximos 22 y 23 de julio el musical Mujeres en Broadway. Con él, Armando Pelayo trae los temas más clásicos de los musicales teatrales a través de las voces de María Rico, María Bendoza, Mabel Romero y Abisag. Es un musical muy bonito, la coreografía es de Mercia Hurtado y el vestuario es de Kenia. Entonces, bueno, pues estamos ya todos ya nerviosos con la idea ya del estreno, de la gente y sobre todo que os guste. Armando Pelayo ya ha trabajado en grandes musicales de Gran Vía en Madrid y en plena pandemia se le ocurrió empezar a preparar un musical por si abrían los teatros, aunque solamente encontró voces femeninas. Solamente encontré mujeres, así que puse mujeres en Broadway, porque la verdad es que chicos voy a tener que empezar a buscar gente que cante para que les educarles la voz un poquito y que puedan hacer un poquito de todo. Para este espectáculo musical han involucrado también a niñas y a jóvenes para transmitirles su amor y cariño por los escenarios.